muy buenas chavales como estáis bienvenidos a un vídeo de animal crossing nunca pensé subir este este juego al canal es en mi vida tío y bueno a ver os quería enseñar cómo tengo montado el mundo como tengo montada la isla lo tengo todo grabado del tirón porque la mierda de la switch sólo deja grabar 30 putos segundos que no llegan a nada entonces tengo clips de 30 segundos 30 segundos tengo como 1 2 3 4 5 60 clips de 30 segundos 10 minutos de clips de 30 segundos enseñando la puta isla así que nada bueno mira como vais por aquí esa es mi casa todo esto que tengo aquí fuera son bichos para vender tío son peces algún que otro insecto mariposas arañas conchas todo para vender y porque lo tengo ahí fuera porque tenía la tienda cerrada a la noche y no podía venderlo entonces sólo metía en el trastero en el bolsillo no me cabía lo bueno los que juega este juego ya más o menos sabéis y seguro que le pasó a todo el mundo y nada al final lo tuve que dejar todo todo ahí fuera como veis tengo cocos tengo naranjas tengo melocotones tengo cerestas tengo peras tengo de todo no sé si me falta algún algún tipo de fruta si hay alguien que juega este juego y sepa que hay otro otro tipo de fruta pues que me lo diga no porque que yo sepa no hay más y nada como veis ya tengo las 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 casas de los vecinos colocadas creo que va a haber más casas supongo que al final tenemos tendremos más casas tengo ya el museo no sé qué me hiciste tío no me acuerdo de esto creo que me regala algo vale si este me regaló algo es como este me regaló como como unos banquillos para unos banquillos míticos de los campos de fútbol para poner por ahí creo que lo puse en la playa ya no me acuerdo como ves tengo ahí el museo y no sé qué más que tengo las frutas en el suelo si preguntáis porque tengo la fruta en el suelo es porque estoy mirando a ver qué árbol da fruta para los árboles que no dan fruta los corto si sabéis hay dos formas creo que de cortar los árboles una es con una machada con una hacha de estas fuertes que le das tres hostias y caen y luego hay otra que creo que es comiendo 10 a esto a ver si lo sabéis vosotros porque a mí yo no me funcionó comer 10 piezas de fruta y lo arrancáis de cuajo bueno como veis este es el inventario de bichos que tengo tengo unas cuantas mariposas a ver no tengo mucho la verdad empecé hace una semana o una semana y algo empecé cuando empezó la cuarentena más o menos ya llevamos ahora dos semanas pues por ahí dos semanas y nada que os estaba diciendo así lo de arrancar los árboles a mí no me funcionó yo sé que funciona así sé que si comes 10 piezas de fruta y tiras del árbol lo arrancas o le tienes que dar una hostia ves esta es la banquilla el banquillo que os decía antes que lo puse ahí mirando hacia el mar que tardé bastante en poner al final me quedó ahí me quedó bastante bien pero bueno eso es provisional ahí lo acerqué pa'lante hay sí me acuerdo de eso lo acerqué pa'lante y luego no podía pasar para pescar bueno como veis aquí estoy cogiendo ya todos los peces para vender una chea de ellos que flipas tío y si alguien de vosotros va más avanzado que yo que me diga tengo la curiosidad a mí nunca me tocó pescando si hay tiburones porque yo recuerdo y me tienen dicho también que en los anteriores animal crossing lo más top que había eran los tiburones pero yo no de momento no vi ninguno aquí como veis estoy vendiendo todo lo que tenía ahí chaval creo que quité para pagar la hipoteca no sé cuánto quité aquí yo creo que más de más de 20.000 entre conchas y bichos y todo mira a ver 13.000 bueno una mierda pero todo el resto de cosas que tengo por ahí más creo que tenía también cosas en el trastero para guardar y vender y nada la casa como visteis al principio no es así ya al final del vídeo vais a ver cómo está modificada que me quedó bastante guapa veis aquí tenemos tenemos más cosas como ves tengo ahí donde pone el cartel ese de nook inc ahí va a ir la casa de otro vecino pero es que no sé si va a venir mucho más sino otra cosa que os quería preguntar que no se me olvide se pueden mover si alguien este vídeo entero joder que me responda y si lo sabe tío si se pueden mover las las casas o el museo por ejemplo el museo lo puse ahí justo al salir del del aeropuerto ese tío y no sé cómo hacer para quitarlo de ahí tío está justo entrando la isla museo quiero ponerlo en otro sitio quería ponerlo del lado del lado de allá del río no sé si se puede mover de momento no encontré forma de moverlo así que nada bueno por aquí estoy vendiendo más mierda de esta creo que con esto me dio para pagar la hipoteca bueno estoy pagando una hipoteca de trescientos setenta y pico mil una locura una locura y cómo será la siguiente no y creo que voy por la mitad o así aquí no sé por qué hice ese corte es que esto ya os digo el sistema de grabación a todas las cosas que tenía en el trastero chaval y esto todos los días tío que me pongo a jugar a la noche a la una o sí y claro está la tienda cerrada y tengo que guardar todo para venderlo el siguiente día hay un truco que todos lo sabemos es cambiarle la hora a la switch le cambiarlo a la switch a ver la tienda y lo vendes todo pues que no me mola hacer eso tío me siento yo siento que si quiero jugar este juego y tengo que andar a cambiarle la hora tío es como que estoy hackeándolo tío como que estoy hackeándolo tío no lo quiero hackear macho no hackeándolo tío pero y nada por ahí ah que se puede hacer con las colmenas es algo que tampoco sé que puedo hacer los los pagan bastante por los fósiles repetidos bueno depende los hay de 2000 los hay de 20 mil tío pero de verdad es que no sé hay cosas que no sé no sé para qué sirven no le veo utilidad ninguna pero bueno con el tiempo supongo que iré iré sabiendo no cuento me darán por esto tengo dos fósiles el pez ese rojo cuesta 3000 o 8000 no sé cuánto costaba una locura me van a dar más que la primera vez casi 16 mil 700 tío una locura una barbaridad tío y así todos los días te puedes hinchar en este juego te puedes hinchar ver si andas a cambiar la hora ya os digo la mierda de cambiar la hora del de la switch de hinchas tío porque estás todo el tiempo generando 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 esto malo muchísimo de momento no sé si funciona otro otra curiosidad si cogéis los billetes los billetes la pasta que desenterráis y si le enterráis en el mismo agujero supongo que nacerá un árbol que te dé el doble o el triple no lo sé enterré dos o tres yo de momento no vi ningún árbol de monedas no tengo ni puñetera idea tío no tengo es que no sé no sé si 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 es que no a ver si voy a estar perdiendo el la pasta enterrándola aunque no tiene sentido tío lo más lógico es que te que te naciera un árbol con con pasta tío no sé aquí cojo este regalo que no me acuerdo ni lo que era lámpara de pie cookie no me acuerdo lo que es no tengo ni idea no me doy cuenta ahora a ver a ver lo voy a colocar esto ya hace dos días o así que lo grabé menos los últimos clips que lo grabé hoy la mañana y ya sé que la ampara es vale esta es la lámpara que puse en el gimnasio le llamo yo la sala del gimnasio porque tengo ahí una máquina un saco de boxeo una pesa y una bicicleta que aún no llegó que aún me la tienen que dar igual esto cambió bastante este cuarto supongo que tendrán al mejorar la hipoteca al pagar la hipoteca tendré más cuartos no lo sé bueno si vosotros sabéis decidme si si voy a poder tener más cuartos en el en la casa o no sé no tengo ni idea tío colocar en la pared hay la lámpara esta tío esta lámpara está bastante guapa me gusta cómo queda con las luces apagadas en la pared si os fijáis o sea se ve como que está lloviendo mola bastante tío es que nunca pensé que iba a estar tan viciado a un puto animal es que no me lo imaginé en mi vida tío ha fabricado una figura quintal de mapache no me acuerdo ay sí sí ya sé cuál es esta la puse la puse por ahí de adorno para la cambie 40 veces de sitio tío es que tampoco soy muy partidario andar poniendo objetos por otros lados porque te quedas enganchado cuando vas caminando como que te corta la ves ahí por ejemplo no te deja pasar y así yo digo de tener un sitio para tener todas las figuras si las quieres tener todas y ya está bueno como veis aquí los logros que tengo que te dan millas pues no tengo o sea tengo pocos al empezar hace poco pues estoy ahí ahí la cuenta noob hay las abejas aquí me picaron las abejas qué pasa si te pican las abejas otra cosa que no entiendo te pica y no te pasa nada te hincha la cara te hincha un ojo y que no pierdes pasta no pierdes objetos no pierdes nada aún ganas una colmena tío sea la segunda vez que te pican sé que desapareces y apareces en el respawn que sería tu casa pero ay mira aquí es cuando estoy colocando las vallas que creo que las voy a quitar todas al final porque tengo para construir un muro de ladrillo y creo que me gusta bastante más y las vallas supongo que se las pondré a otras casas o yo qué sé las pondré por ahí adelante no sé no sé de momento no sé qué voy a hacer con ellas de momento las tengo ahí puestas aún a día de hoy y aquí os voy a enseñar toda mi casa en el último clip si os fijáis me encanta tío me quedó conseguí el suelo y la pared y la pared con un vendedor de estos ambulantes que vienen una vez a la semana o algo así que te venden cosas exclusivas y le compré el suelo y la pared y me gusta bastante y aquí tenéis el gimnasio como veis ya tengo más cosas encima de la mesa tengo una mesa tengo una silla tengo una radio ahí tengo 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 más cosas y bueno pues nada más es decir que a día de hoy yo tengo un poco más de cosas cuatro chorradas más y nada cada cada vez que vaya teniendo más cosas que vaya aumentando la isla pues os voy a ir trayendo así unos vídeos un poco más cortos que éste supongo enseñando pues las nuevas novedades así que nada chavales hasta el próximo vídeo